En Iowa encabeza la candidatura del presidente Obama en 60.000 votos y en Carolina del Norte en 170.000. Esos son datos muy preliminares del voto anticipado. ¿Puede seguir esa tendencia o eso puede variar? Puede ser que sea una tendencia. Yo, mi experiencia, yo no me preocupo mucho ni por encuesta ni por conteos de votos, ya que son actuales. ¿Anticipado? ¿Estos son votos? Porque al fin y al lado la masa va a salir en... Pero quiero regresar a la economía. ¿Podemos hablar un poquito de tema? Sí, como no. Porque es muy curioso. Dicen que no es para cambiar al presidente, ha dicho Romney, sino para salvar el alma de América. Yo en todas las campañas, tú sabes que he involucrado como hobby, y muchas yo nunca he visto. ¿Tú sabes esa teoría de que mientras más grande la mentira, más eficaces? Es increíble que puedan hablar de la economía. Vamos a hablar de la economía. Nos entregaron hace cuatro años una gran recesión. Gran recesión porque hubo un consenso entre el saliente presidente Bush y la entrante de la administración. No hay más la... como se veía que era una depresión. La bolsa estaba en 800 y estaba casi en 1500. El desempleo estaba altísimo. Se estaba por caer todo el techo de la economía de los Estados Unidos. Entonces, hoy en día, hemos estabilizado el sector financiero para que usted pueda ir al banco y sacar su dinero. Porque recuérdense que muchos años atrás, otra administración republicana nos dejó una gran depresión en los años 30. Decidimos no llamar la depresión. Inventamos una nueva frase. Gran recesión. Ya no es recesión, es gran recesión. Entonces, estabilizando, hemos creído más de 2.5 millones de empleos. Hemos estabilizado y salvado la industria automotriz. Hoy en día, los mejores carros del mundo se están fabricando en Detroit. Toda la ayuda que se puso en la economía se ha estado pagando. Curiosamente, la industria automotriz es donde viene la fortuna de Romney a través de su padre. Y curiosamente, que él quería que se desplomara Detroit. Entonces, ¿qué no están perfectas las cosas? Obviamente que no. Pero estamos en un camino muy acertado en una subida, tanto en los factores económicos como en la bolsa, como en el empleo, etcétera, etcétera. Así que yo sí quiero hablar de la economía, porque es, y ya va a pasar esto, finalizando para acá, ante cada vez. Solución de señor Romney, regresemos al régimen que nos trajo la gran recesión o depresión de hace cuatro años. Ana. Mira, yo creo que los 23 millones de americanos que hoy por hoy no pueden encontrar empleo, yo creo que discreparan profundamente del análisis del embajador, porque un hecho es este. El presidente prometió numerosas cosas cuando se postuló en el 2008. Prometió rebajar el déficit, no lo ha logrado. Prometió mejorar la economía y tenemos para nosotros mantener un nivel de crecimiento que compagine con la población, necesitamos crear 150 mil trabajos al mes. No hemos podido llegar a esa cifra por más de 40 meses consecutivos. Prometió mejorar el cuidado de salud. Sin embargo, el ingreso, el costo promedio de salud ha aumentado por 2.500 dólares. El ingreso promedio de un hogar americano ha bajado por 4.000 dólares. En el caso de una familia hispana ha sido más de 5.000 dólares. Entonces, esas son cifras reales. Esa es una realidad donde nos está llevando por un camino que lo que está haciendo es endeudando más al país, no creando la riqueza que hace falta para fortalecer la clase media. Y lo que el gobernador plantea es muy sencillo. No es la agenda de Bush. Yo sé que al presidente le encantaría poderse estar postulando contra Bush y que el candidato de los demócratas fuera Bill Clinton. Pero tú niegas que Bush dejó esta economía, como tú la describí, como un hecho factual, que se desplomó. Tú niegas que se desplomó Bush, sí o no. Podemos tener un... Sí o no. Podemos tener un... Pero dime, sí o no. Lo que dije yo es incorrecto. Lo que te estoy... Porque dijiste que es factual. Insinuando que lo mismo es factual. Bueno, lo que te estoy planteando es que el presidente dijo, si él no lograba rebajar la deuda, mejorar la economía y reducir el desempleo a un 5.6%, él no se merecía la reelección. Entonces, lo que está planteando... Pero vamos a debatirlo porque no haga... Pero si esto es una conversación, Ana, yo te quiero mucho. ¿Es cierto o no es cierto que nos entregaron... Olvídate de las promesas de la campaña porque cuando le entregaron la Casa Blanca al presidente Obama y dijo, wow, ¿qué es lo que pasó aquí? Se está cayendo el techo, se está desplomando la economía. El Wall Street estaba en 800, repito, es niega que estaba en 800, hoy está en 1500. El desempleo estaba en la banca, toda estaba quebrada, toda estaba quebrada. Era cuestión de que usted físicamente, posiblemente, pero lo más importante, Oscar, yo creo que siempre en la política es saber, no lo que pasó, sino lo que no pasó. Y lo que no pasó, gracias a Obama, es que sí supo ir a su banco a sacar su dinero, que fue lo que pasó en los años 30. Entonces, claro, no hemos hecho todas las llamadas promesas que tú dices. No es que no es todas las promesas, es que no han cumplido con ninguna de las promesas. Bueno, salvamos la economía. ¿Qué salvamos la economía? Han endeudado el país donde por primera vez en la historia de este país las nuevas generaciones se sienten que no tienen las mismas oportunidades de las generaciones anteriores. Hay más personas. No, dejó un... Vamos a dejar la vida terminada. ¿Tú quieres hablar ahora? Dale, dale, dale. Dale, voy a hablar otra vez. Dale, dale, sigue. Ok. Pero vamos a intercambiar, ¿por qué no intercambiamos? Pero tú dices déficit. Tú dices déficit. Pero tú quieres... Ok, ¿tú me quieres dejar desarrollar la idea o tú quieres hablar? No, no, perfecto, Anita, vamos. Sí, la realidad es esta. Este presidente hizo una serie de promesas. No ha cumplido con esas promesas con respecto a su gestión económica. No ha logrado plantear una visión para sacarnos de esta crisis económica. Porque no hay plan, no hay visión. Al contrario, él dice no puedo trabajar con el Congreso. Es difícil cambiar a Washington desde adentro. Eres el presidente. Si no puedes cambiar a Washington, ¿por qué no puedes hacer lo que hizo Bill Clinton o lo que hizo Ronald Reagan? Que trabajaron con un Congreso de su otro partido. Lo hizo Reagan con los demócratas y lo hizo Bill Clinton. ¿Me dejan hablar a mí ahora? No, se acabó el tiempo. Gracias, gracias.